Hola muy buenos días, las condiciones meteorológicas para hoy 18 de abril del 2020 son las siguientes. Van a prevalecer las condiciones secas, estables y cálidas que hemos tenido durante estos días en la mayor parte del territorio nacional. Con la ligera probabilidad de precipitaciones en la parte de la mosquitia, esto producto de vientos del este que estará transportando humedad del mar Caribe a estas regiones. Tampoco se descartan las probabilidades de precipitaciones en la parte occidental y en los municipios suroccidentales. Las temperaturas bastante cálidas llegando entre los 32 a 34 grados en prácticamente todas las regiones. Con la salvedad de la región sur donde estaremos esperando temperaturas máximas que han derronado entre los 38 a 39 grados centígrados. Para Tegucigalpa esperamos valores que han derronado los 31 grados y tenemos una capa de humo que nos estará rodeando toda la ciudad. Los oleajes de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y para el Golfo de Fonseca esperamos valores que anden rondando entre los 3 a 5 pies con máximos hasta de 7 mar adentro. Desde Senados Copeco les informó Víctor Ortega.